¡Hola, hola mis amigos! ¿Qué tal estáis? Desde Honduras, país de cinco estrellas, tierra fértil y hermosa, donde todo lo que planta se da. Amigos y amigas, en esta ocasión quiero compartiros un hermoso reto, preciosísimo en verdad, que me ha convidado mi amiga Araceli, que les estoy dejando su canal por aquí para que la acompañen, la visiten. Si es una persona que tiene muchísimo conocimiento, especialmente sobre suculentas, yo os aseguro que no se arrepentirán de ir por allá. Pero ¿qué les digo? Este reto lo ha creado también nuestra buena amiga Jennifer, del canal El Jardincito de Jennifer hasta Colombia. Un abrazo Jennifer. ¿Y de qué trata el reto amigos? Pues el reto consiste en mostrar 10 plantas con las cuales hemos tenido dificultades y hemos comprado o nos han obsequiado más de una vez. Comenzamos con esta hermosa cineraria. Les comento que con anterioridad esta planta, su nombre era Cenecio cineraria. Más sin embargo, han cambiado o la han agrupado en otro tipo de plantas. Y ahora se llama Jacobaea Marítima. Jacobaea Marítima. Escuchen bien, por si no tienen el dato, o sea, las plantas también cambian de nombre. Pues hacen investigaciones y miren que tienen más similitud a cierto grupo de plantas y pues las agrupan en otros que antes no estaban. ¿Qué les digo? Esta planta, amigos, ya es la tercera vez que está aquí en mi jardín. La he comprado en dos ocasiones y en esta tercera ocasión me la obsequió mi amigo Mau del Jardín Suculento de Mau por ocasión de mi cumpleaños. Este fue uno de los regalos que él me envió para esa ocasión y esperemos que en esta ocasión ya le halle la gracia y no se me vaya a perjudicar. En verdad que sí. Amigas y amigos, pero ya que estamos aquí les quiero compartir algo. Miren esta preciosidad. Ustedes saben cómo amo yo las dalias. Y gracias a Dios, sí se me dan. En el puesto número 2, pero recuerden, amigos, que la numeración no tiene nada que ver con el tipo de dificultad que tengo con ellas. Es por ponerles un número nada más. Tenemos esta preciosidad que yo no tengo la certeza si es la famosa Echeveria Imbricata o será la secunda. La verdad que si tú tienes conocimiento o le encuentras cuál es, os agradecería que me lo dejaras. Pero el caso es que yo la compré en una ocasión. La compré grandísima, hermosa, preciosa, hasta con muchísimos hijos. Solo fue cuestión que viniera a mi casa y murió, amigos. Traté de rescatar hijos por aquí y por allá, pero igual que su madre, todas fracasaron. Luego no recuerdo quién no se quedó otra. También murió. Y esta tercera es un obsequio de Mauricio. Y ahí va. Yo la miro bonita. Claro que sí. En el lugar número 3 tenemos este hermoso Aeonion. No sé si es el que le conocen como Rosa Negra porque aquí no lo parece. Lo he adquirido como en dos o en tres ocasiones. Y en todas me perece. Este que ustedes ven aquí lleva conmigo creo que a razón de un año. Y yo los miro, los observo, los admiro. En los canales de mis amigas y mis amigos. Y son aquellas bellezas tan hermosas, grandotas, prolíficas. Más sin embargo, en mi jardín, si ha crecido algún centímetro, yo creo que ha crecido mucho. En verdad sí que se me ha dado mucha dificultad con esta plantita. Pero aquí le seguimos, amigos. Las bellas y bellos amigos que hace mucho tiempo me siguen ya en este canal. Mis amigos, amigas de antaño podríamos decir. Conocen cómo es que me encanta esta planta a mí. La famosa chumbergera. Conocida como cactus de navidad. En verdad me fascina esta planta. Pero yo no he tenido, no sé, si suerte o cómo le podríamos llamar. Y la he adquirido en varias ocasiones. Algunas veces obsequiada. Otras veces que la he comprado. Pero les tengo noticias, amigos y amigas. Yo pienso que ahora sí ya le encontré la gracia. Miren esa pequeñita ya con botón floral. Y por supuesto que no puedo dejar yo de recordar y de mostrarles una y otra vez que al fin esta otra también me floreció. En verdad que más que enamorada, ustedes saben cómo me puse yo de feliz cuando conocí por primera vez estas bellezas. Y esperemos que continúen así. Otra hermosa suculenta que en verdad me ha dado Lidia, pero bien, que me ha dado mucha. Es esta hermosa Otona Capensis, o el famoso collar de rubí. La he comprado. Mauricio creo que me la ha obsequiado en dos veces. Y mi amiga Leslie del canal Mamá Cactubi también me la mandó. Desde largo vino esa Otona Capensis. Que más bien yo pienso que esta es esa que mi amiga Leslie me envió. Pero imagínese, amiga Leslie, de cuánto tiempo. Y esto es mil veces. Se me ha querido morir mil veces. La he querido rescatar. Me han dicho que la coloque sobre la maceta para que enraice. Y yo sigo consejos, pero no. No está como yo la quisiera ver, como mis amigas y mis amigos la tienen. Pero algún día, amigos, el caso es que viva, viva está. Por acá tenemos esta belleza en floración. Miren qué bonita. Es que está preciosa. Es la hermosa Roselia X. Que la conocemos como lluvia de fuego, creo. Creo que sí. O déjame en los comentarios cómo le conoces a esta hermosa planta. A mí me encanta. Aunque su floración es bien diminuta. Pero cuando esta planta se llena de esas bellezas. Yo sí la he visto. Es un espectáculo en realidad. Les comento que yo no la he comprado en ninguna ocasión. Pero sí que me la obsequiaron como en cinco ocasiones. Personas diferentes. Porque a mí como que me da penita pedir una vez. Y que se me vaya a morir esa planta. Y luego volver a repetir. No, eso da como penita. Déjame tú en los comentarios. Si también te da pena repetir. A mí sí me da. Pero en esta ocasión. Fíjense que está en un pidacito. Pero súper pequeñito. El que me obsequió. Un amigo. Que yo tengo un recorrido. Y en esta ocasión. Sí que se me dio. Y de esta belleza que tenemos por acá. ¿Qué me dicen? Yo enamorada de las violetas africanas. En verdad que sí. Es que me encantan. Tanto la textura de sus peluditas hojas. Como los colores de esas bellas floraciones. En verdad. Hermosísimas. Las de la amiga Lady. De corazón plantil Lady. Ustedes saben. Bueno, si no conocen ese canal. Vayan. Y yo os aseguro que se van a enamorar. De las violetas que ella tiene. Porque le encantan. Igual de las violetas de la amiga Ana. De vivir verde con Ana. Preciosidades. Pero a mí. ¿Qué creen? A mí no. A mí no. A mí no se me dan. Pero esta. Ahí va. Como queriendo. Otra de las difíciles. Difíciles. En mi jardín. Que yo. Tres o cuatro veces quizás. Es la hermosa Black Princess. Esta hermosa oscurita. Que de oscura no tiene nada. Ahorita en mi jardín. La he comprado. Me la han obsequiado. Creo que solo robado. No la he robado. Pero vamos a. Ay no amigos. Reprendan esos malos pensamientos. Fíjense que de esta última que compré. Hojitas. Fue lo que rescaté. Pero por lo menos yo veo que ya van naciendo. De hecho esta hojita tiene como tres cabezas. Esperemos que se den. Así la he dejado como descuidada. Como que no la volteo a ver. Porque quizás es lo que quiera. Que le quitemos toda la atención que le hemos dado. Y ojalá que en esta ocasión. Ahora sí que se nos dé. Ya casi para concluir con este hermoso reto. Que en verdad nos hace ponernos a escudriñar entre nuestro jardín. Que es lo que se nos da bien. Y que es lo que se nos da mal. Tenemos esta variedad de esta pelia. Es una variedad de esta pelia. Les dejo el nombre por acá. Porque tiene un nombre un poco rarito. Y es hermosa. A mí me gusta. Cuando florece da una floración diminuta. En verdad que diminuta. Pero es muy hermosa. Preciosa. Linda. La he comprado como dos ocasiones. Y esta tercera me la obsequió Mauricio. Mira Mau. Yo pienso que crecer no ha crecido. Yo creo que así me la diste. Pero tenemos al menos la bendición. Que morir. Tampoco ha muerto. Y para concluir amigos. La difícil entre las difícil. Para mí esta es la planta más difícil. O sea ya perdí hasta la cuenta de cuántas veces es que la he comprado. 10, 12, 13. No. Si es que no sé. Y siempre me digo no ya no la voy a comprar. Esta es la última vez. La he comprado en bolsa. La he comprado en canasta. O sea yo ya no sé cómo comprarla amigos. Y siempre se me muere. Es la famosa fusia. Yo ya siento que me doy por vencida. Saben. Esta que estaba observando. Si es mía. Lo único que me la está cuidando alguien. Y adivinen quién es el que me la está cuidando. Pues sí. Mauricio es el que me la está cuidando. Yo la miro bonita. Tengo meses de no verla. Ahí está. Y quiero llevarme una buena sorpresa. Cuando por fin vaya a por ella. Y ojalá esté florecida más grande. Pero más sin embargo. Gracias Mauricio. Me la has cuidado muy muy bien. Y bueno amigos y amigas. De esta manera es que les he compartido mis 10 plantas difíciles. Difíciles, difíciles. Y con esta hermosa imagen de mi lindo y precioso Romeo. Yo dejo esta invitación para estos canales bellísimos. Qué deseo que se puedan unir al reto. Y nos muestren cuáles son esas plantas que en verdad a ustedes también les dan lidia. Muchísimas gracias amigos y amigas por haber llegado al final del video. Les envío un enorme y caluroso abrazo. Hasta pronto.